Buenos días, ¿cómo están ustedes? Hoy es gratis recibirlos. Hoy hay un programa más de sin secretos con Doris. Para los que no me conocen, mi nombre es Katia Pérez. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Hoy ya casi cerquita de la fecha del día del padre que vamos a celebrar con muchísimo cariño para papá y que podemos aprendernos cocinando recetas diferentes que hemos venido haciendo mis compañeros y yo. Estamos en especial en Ciudad de Barrio y parte de eso que voy a hacerle a ustedes una receta que vamos a utilizar este aparatito que tengo por acá. Es un aparatito que se llama un suí. Es un aparatito que pueden conseguir en todas las tiendas de Lips. Para los que se van viendo el programa, sean todos bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a hacer carne para papá, especialmente el corte que voy a utilizar hoy. Se llama Baby Back Lips. O sea, son unas costillitas de la parte de la caja coláctica del cerdo, en el cual, a diferencia de las costillas normales, son costillas un poco más pequeñas. Tienen igual huesos, sin embargo, son más jugosas y más carlosas. Yo les voy a explicar este método de cocción, porque se utiliza actualmente mucho en el mundo de la hotelería, de la restauración y demás. Y también, ustedes los aparatos, si lo consiguen en el Tips, lo pueden hacer de manera casera. En especial, si es una persona que se está cuidando, incluso si quiere experimentar hacer cosas nuevas y mejorar aún el acabado de los productos. Se usa mucho tanto en carnes, pescados, carnes blancas, rojas, y para hacer guarniciones, digitales, postres, y una infinidad de gustos. Realmente es un aparato que no es difícil de usar. Ahora, ¿me escuchan ahí? ¿Alguien se habla en el ámbito? ¿Sí? ¿Sí? Ok, ¿me dice? Ok, entonces les explico. Este aparato tiene al sentamiento méxico, podemos utilizarlo de manera más fácil. Yo acá, como les decía, vamos a utilizar bolsas empacadas al vacío. ¿Está bien? Aquí, la costilla, ya la tengo cocinando hace aproximadamente 4 horas. ¿Está bien? Esto puede tardarme una o dos horitas más. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para utilizar el subir? Necesitamos un recipiente y por acá quiero mostrarles que la máquina simplemente hay que pegarla al recipiente. Este tipo de recipiente lo consiguen ustedes en tips. El audio está con interferencia totalmente cortado. Vamos a ver. Déjenme ver si entonces... Si alguien me escucha, por favor, me extraño. Déjenme ver. Agradezco si me confirman. Ahí, vamos a hacerlo de esta manera. Yo ahora sí. Sí. Me escuchan, por favor, me dicen si me escuchan bien. Es que a veces hay problemas con el audio. Dice que se oye cortado. Ahorita me están escuchando cortado. Me confirman, por favor. Como les explicaba, para utilizar el subir, necesitamos un recipiente. ¿Por qué un recipiente? Porque cuando hacemos carnes, necesitamos que sea en un periodo muy largo. Todas las carnes que vayamos a hacer en un subir, dependiendo del tipo de carne, el peso y más, va a tardar en periodos muy extensos. Entonces, con las baby bar gris, las costillitas de cerdo, puedo tardar en un periodo de seis horas. Si lo pongo a partir de la carne cruda, puede ser un periodo de doce horas. Eso va a atender mucho el manejo que le vayamos a dar a la proteína. ¿Está bien? Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Aparte del subir, un recipiente. Acá el subir nos indica que tiene un mínimo y tiene un máximo. ¿Ok? Entonces, vamos a colocar la cantidad del agua un poco más arriba del mínimo, porque si no, no va a circular bien el agua. Y no nos vamos a sobrepasar del máximo. ¿Está bien? Entonces, es muy importante que tengamos eso en cuenta a la hora de utilizar el subir. Para los que se van conectando, que sean todos bienvenidos y bienvenidas, vamos a hacer hoy unas baby back gris. Y vamos a utilizar este método que tal vez a muchos los pueda asustar, pero realmente es un método muy eficiente para comer. Deja la carne más jugosa, es más, mantiene mejor su integridad, jugosidad y tiene muchísimas ventajas. Y el precio de este aparato anda en menos de 60.000 colones, pero recuerden que pueden consultar al número 2543-2100 o 6130-0606. Recuerden que si ustedes están interesados en adquirir este tipo de máquinas, de manera casera lo pueden hacer sin ningún problema. Yo ahorita les voy a explicar qué otras cualidades nos aporta el subir. Ahora, les voy a explicar cómo se utiliza esta máquina. Yo estoy haciendo estas costillas a una temperatura de 75 grados centígrados. Los centígrados es la temperatura que yo voy a manejar. Sin embargo, este aparatito, este subir, tiene la capacidad también de trabajar con las dos temperaturas, ya sea Fahrenheit o centígrados. Sin ningún problema lo podemos cambiar. Entonces, voy a desconectarlo. Si se me va la luz unos pocos minutos y yo lo vuelvo a conectar, vean que ahí se apagó, quiero que lo vean de cerca. Él vuelve a trabajar sin ningún problema, se vuelve a programar rápidamente a la temperatura que yo lo tenía. Ok, y también al tiempo. Él vuelve a todo estado normal. Ok, entonces, para programar la temperatura y el tiempo. Entonces, por acá vamos a empezar con el tiempo. En ejemplo, yo voy a comenzar estas costillas. Yo las puse hace cuatro horas, pero me faltan dos horas. Entonces, tiempo. Vamos a ver. Ven, él se vuelve a programar y ahí ya estamos con el tiempo. Entonces, dos horas. Ok. Vamos a pasar a la temperatura. Entonces, yo le voy a decir a la máquina que llegue a una temperatura de 75 grados. ¿Por qué 75 grados? Recuerden que 75 grados es la temperatura que yo necesito para cocinar mi carne. En especial las costillas de cerdo. Entonces, acá yo lo estoy programando. 75 grados y acá le doy comenzar. Entonces, por ejemplo, una de las maneras para cortar el tiempo de calentar el agua, podemos calentar el agua en una ollita sin necesidad de hervir. ¿Para qué? Para suargar el suí a que ya empiece con agua un poco más a temperatura y el suí empieza a subir la temperatura. Recuerden que ese aparato lo que nos va a hacer es mantener una temperatura constante durante todas las horas que sea necesaria que él esté encendido. Dice Carmen, ¿qué utilidad es para esa máquina? Sí, las utilidades ya se las voy a decir con todo gusto. Entonces, les decía que vamos a mantener el rango de temperatura y de tiempo controlado. Esto nos quiere decir que la máquina todo el tiempo que sea encendida va a estar en un rango controlado. Lo que nos permite que la carne o la proteína que ustedes vayan a hacer se mantenga con jugosidad, se cocinen sus propios jugos, sea más tierna, sea más íntegra a la hora del sabor, los sabores se penetran mejor. La técnica es cocinar al vacío. ¿Ven? Si ustedes pueden ver acá la costilla, empieza a cocinarse con sus propios jugos, lo que nos aporta todavía mejor sabor. Yo no le tengo que agregar grasa ni nada de eso, simplemente se está cocinando con sus propios jugos. Entonces, tener esta máquina es una maravilla. Y no solo para cocinar proteínas, sino también vegetales, postres. Hoy hay una infinidad de cosas que se puede cocinar. Entonces, vamos a comenzar entonces porque les voy a ir explicando el paso a paso. Si no entienden algo en la máquina, yo con todo gusto se los voy a ir explicando. Ahora, ¿qué pasa? No me han dicho, profe, si yo ocupo que esté a una temperatura de 75 grados y no hay llegado a temperatura, la misma máquina se va a encargar de llegar a la temperatura que le estamos indicando. Por ejemplo, si está en 60 grados y ustedes no pusieron el agua suficientemente, no hervida, sino caliente, la máquina se va a encargar de regular ese calor. ¿Está bien? Recordemos que podemos calentar agua para ayudar a la máquina, pero no hervir demasiado, sino apenas que esté tibiecita y la máquina por sí sola va a regular la temperatura hasta que empate lo que necesitamos. ¿Está bien? Y como les repito, se maneja en Fahrenheit y centígrados. Entonces, para las costillas, yo aquí tengo una guarnición que ahorita les voy a explicar cómo la voy a utilizar. Para las costillas, yo aquí tengo las costillas de hibioacri, luego las costillitas de cerdo. Este costillar yo venía en tres partes. Yo simplemente dije una parte para que ustedes entendieran cómo es que se procesa la costilla de cerdo. ¿Está bien? Vamos a tener por acá un sartén que voy a colocar aceite de oliva y lo voy a colocar a calentar. ¿Está bien? Ahora, a cualquier tipo de costilla como esta, le vamos a quitar una membrana. Esta membrana se retira con mucha facilidad. Esto porque si no va a quedar a la hora de comer, va a ser como un poco incómodo para comerla. Si les ha pasado eso, es porque a la costilla hay que quitarle esta membrana. Simplemente de la parte, vean que está la parte del frente y esta es la parte interna. Entonces, quiero que vean esto. Esto se lo retiramos con mucha, mucha facilidad. Yo ayer ya la había adelantado un poco y simplemente es retirarle la membrana y esto se va a desechar. Voy a irme a lavar las manos. Esto se va a desechar. Esto no lo voy a utilizar. Eso es lo primero que le vamos a hacer a la costilla. A cualquier tipo de costilla le vamos a arrancar esa membrana con cuchillo, con la mano. En realidad se quita con mucha facilidad. ¿Está bien? Entonces, recuerden que estoy haciendo una baby dog rib. Entonces, estoy acá con mi sartén, lo estoy precalentando y le voy a incorporar pimienta molida. Bastante. Ahora, hay muchas maneras. Voy a incorporarle sal. Cantidad necesaria. Ok, por los dos lados. Voy a incorporarle sal por los dos lados. Ahora, mi compañero Eddie y doña Doris, hace poco les hizo a ustedes una receta con costilla y a la parrilla ahumada. Yo hoy se las voy a hacer diferentes. ¿Está bien? Entonces, la idea es hacerla de esta manera. Ok, y que hay varias maneras de adobar una costilla de cerdo. Una de las maneras de adobar una costilla de cerdo es haciendo algo que se llama un rup o un marinado en cerdo. Esto que es, vamos a incorporar sal, pimienta, paprika, mostaza molida, ajo en polvo, cebolla en polvo y eso se hace, se mezcla todo, se incorpora y se impregna. Esa receta la tienen de esta semana o la semana anterior, creo, que se hicieron unas costillas. Es otra forma de adobar las costillas. ¿Está bien? Entonces, hay diferentes maneras de hacerlo. Con el rup, que se encejo y se impregna bien a la costilla. O de esta manera que la voy a hacer bastante simple. Que de igual manera, recuerden que al yo cocinar en un suguir, me va a permitir que la carne se cocine en sus propios jugos, lo que va a incorporar mucho más sabor. Bueno, está bien, entonces, son maneras de adobar diferentes. Entonces, yo me aseguro, entonces le quito la membrana, sal y pimienta y le falta un poquito más. Vamos a esperarnos a que esté un poquito más caliente antes de colocar la costilla. Entonces, como les explico, la manera que yo voy a hacerla. Hoy, simple, voy a utilizar salsa barbacoa que ya viene lista, eso es Baby Race, que es dulce. Y voy a utilizar chile chipotle humado de Santa Chilera. Recuerden que esos tipos de producto los van a conseguir en el pasillo Elkery de Paz. ¿Está bien? Entonces, los vamos a utilizar estos. Y de una manera muy simple, para que puedan ustedes sorprender a papá. Entonces, voy a utilizar también romero, para aromatizar la carne. Y, como les decía, mi forma de acompañar la carne es bastante simple. Voy a utilizar camote dorado, que lo pueden conseguir ya sea en el automercado o en la feria de su localidad. Es un camote que no es el típico camote. Es un camote más doradito. No es tan pálido como el que usualmente compramos, sino que es más doradito. Entonces, ya, ahorita que calentó, coloco la costilla. Ahora sí, coloco la costilla. ¿Y qué es lo que voy a hacer yo? No, yo la voy a sellar de primero. Yo voy a sellar primero la costilla. Esto, ¿qué es lo que me va a permitir? Bueno, que ya la carne tenga color. Le sello sellando la carne. Me hace un poco que ya empieza a tener un color acaramelado. Y, además, empieza a cerrar las fibras de la carne. ¿Está bien? Entonces, esto simplemente lo que voy a hacer es sellarla por ambos lados. Claramente, no la voy a terminar de cocinar aquí. Simplemente sellarla. Y con esto voy a rebajar un poco el tiempo de cocción que yo vaya a utilizar en el sur. ¿Está bien? Entonces, esto nos va a demorar unos minutitos. Mientras esto está, yo tengo por acá el camote que les decía, el camote dorado. ¿Está bien? Este camote ya lo cociné primero en agua con sal. Y yo compré aproximadamente un kilo de camote, agua con sal, lo cociné, normal, hasta que esté suavecito. Le voy a incorporar suficiente aceite de oliva extra virgen. Y tengo mi horno precalentado a 180 grados centígrados, equivale a 350 grados paréntesis. Esta guarnición la voy a hacer cuando yo ya estoy casi lista con mi carne. ¿Está bien? Esto sí ya lo voy a hacer cuando yo estoy segura que va a estar mi carne. A continuación, a estos camotes le voy a incorporar sal y pimiento. Esto lo hacen en el punto de ustedes. Sal y pimiento. ¿Ok? Y sal. Pueden utilizar sal gruesa, sal grosada, la que ustedes gusten. Una chullecita, pequeñita, ¿está bien? Porque recuerden que ya lo habíamos cocinado con agua con sal. Además, voy a incorporarle unas hojitas de romero, pensando que yo tengo romero fresco acá afuera en el patio de mi casa, ¿verdad? Que podemos aprovecharse de hierbitas. Le pueden colocar otro tipo de hierba, si no, no es usar romero. Y recuerden que esto ya está previamente cocinado en agua con sal. ¿Está bien? Esa es una de las guarniciones que podríamos hacer. Yo ya les he enseñado a hacer otras. Y entonces, esto simplemente es un tapete de silicón. Y la bandejita, recuerden que los tapetes los pueden conseguir en todas las tiendas de clips. Va para el horno precalentado. Y lo voy a dejar ahí hasta dorar. Ya lo peor es, empiezo a dorar. ¿Está bien? Ya, quiero cuidar en esto. Ahí se va dorando. Poco a poco le doy vuelta y lo sigo dorando. Recuerden que esto lo voy a empacar al vacío. Así que necesito que se me enfríe antes de poderlo empacar al vacío. Porque yo no puedo empacar ningún producto caliente al vacío. Les voy a enseñar a utilizar y les voy a mostrar la máquina que tenemos al vacío. Una versión que tenemos, pues, doméstica, de para casa. Y que es sencilla de utilizar. Entonces, esta es la máquina de Quantum Pro. Que es una de las varias que tenemos en Pips. Para que ustedes lo puedan aprovechar. Ahora, para la salsa. Les decía, yo voy a utilizar el Sweet Baby Race. No solo tenemos este. También tenemos sabor tradicional, que es el ahumado. Y también tenemos picante. Y tenemos diferentes marcas. Y, por supuesto, nosotros en la tienda de pavas tenemos diferentes tipos de chile. Pero, en Pips estamos apoyando emprendimientos costarricenses. Entonces, estamos manejando estos diferentes tipos de chile. Que, bueno, este que voy a utilizar hoy es chipotle. Para apoyar estos emprendimientos que tienen una excelente calidad en los productos. Entonces, yo simplemente voy a verter una salsa que ya viene preparada. Si usted ya realiza una salsa, voy a utilizarla sin ningún problema. Entonces, voy a utilizar la salsa de Sweet Baby Race. Y voy a incorporar, este semidulce, un toque picante con el chipotle ahumado. Usted va a incorporar la cantidad que ustedes gusten. Y simplemente, y así de sencillo, vamos a hacer eso. Voy a traerme una cucharita. Entonces, esas son las salsas que vamos a utilizar hoy. ¡Qué rica huele! Y huele delicioso. ¿Está bien? Entonces, por acá, recuerden que yo la carne simplemente la estoy secando. Voy a incorporar esos dos ingredientes. Aquí viene la parte creativa. Si ustedes usan, pueden colocar jengibre rallado fresco. Pueden colocar ralladura de naranja. Pueden colocar algún tipo de pulpa como maracuyá. Pulpa de tamarindo, etc. Ya, de a partir de ese punto, ustedes pueden incorporarle los sabores que ustedes gusten a la salsa y personalizarlo. Entonces, les repito, estoy utilizando esta salsa. Ahora, voy a sacar la costilla. Yo simplemente la costilla la sellé. La sellé. ¿Está bien? Voy a dejar que se me enfríe antes de sellarla al vacío. Bueno, esa es una manera de acortar el tiempo. Simplemente la sellé. Pero, este, me voy a bajar un ratito por acá para que se me enfríe antes de impregnarla de la salsa. Y como les repito, si ustedes le quieren hacer una homo o un rubro, lo pueden hacer. Para la máquina del vacío, voy a utilizar, hay diferentes tipos de bolsas. ¿Está bien? Ahora, ven que la bolsa es súper grande. Este tipo de bolsas las consiguen también en las tiendas de tips. Este tipo de bolsas es muy grande. Claramente, para la pieza que voy a hacer, voy a poner esto por acá. Voy a recortarla porque es una bolsa que es muy grande. Entonces, no vamos a desperdiciar todo este espacio de esta bolsa. Entonces, yo simplemente voy a, va a pasar los siguientes. Ya les voy a mostrar. Yo por acá, cuando corto la bolsa, tengo la parte que está completamente sellada por abajo y los lados. Y me va a quedar una que va a quedar completamente hueca de las dos maneras. ¿Qué es lo que me permite la máquina del vacío Quantum Pro? Ok. Esta es una máquina que, aparte de ser máquina del vacío, también es una máquina selladora. Es decir, si ustedes necesitan sellar bolsitas sin el vacío, lo pueden hacer perfectamente. Entonces, acá tenemos la bolsa. La coloco. Cierro la máquina. La máquina solo la tengo conectada. Ella se enciende inmediatamente. Presiono lado izquierdo o derecho con mis dos manos. Y eso significa, seal es sellar. Y va con seal es sellado al vacío. ¿Está bien? Yo simplemente voy a sellar la bolsa. Estripo el botoncito. El botón se va a colocar color blanco. ¿Está bien? Esto me indica que está haciendo el proceso del sellado. No lo voy a poner vacuncido porque no voy a sacar el vacío. Solo coloqué el botoncito de seal. Esto me quiere indicar que cuando ya se pone ahí en apagado, lo abro. Y ya la máquina me selló. Si pueden ver por acá. Si se ve la línea. Ahí lo ven. Ya podemos ver que la bolsa está completamente sellada. Entonces, es una máquina que tiene las dos funciones. Tanto de sellado como de al vacío. Entonces, para que ustedes tengan eso en consideración. Ahorita, vamos a desconectarlo y así. Ahora, vamos a sellar esta bolsita un poquito más porque tiene mucho espacio. Entonces, yo simplemente lo que voy a hacer es recortar un poquitito porque me va a quedar mucho espacio. Y también tenemos que ahorrar a veces espacios cuando utilizamos ese tipo de máquina, dependiendo del recipiente que tengamos para el subir. Entonces, yo simplemente voy a cortar un pedacito. Vuelvo acá a sellar. Vean que la estoy cortando para que ustedes vean. Y lo vuelvo a colocar acá. Para que se selle. Acá. Presiono. Y sello. Y la máquina hace la función completamente sola. Esta máquina se consigue en todas las tiendas de tips. Ok. Ahora. Ven que el botón está color blanco. Y cuando se apaga, es que ya está sellada la bolsa. Ok. Entonces, estripo por acá. Y ya está completamente sellado. Entonces, perfectamente entonces, yo para introducir la carne, voy a doblar estas, la bolsa para afuera. Esto es porque tengo que hacer. Porque a la hora que introduzco la carne y la salsa, no quiero que se me ensucie esto y me interfiera a la hora de sellado el vaso. Pero está bien, entonces, ya cuando la carne bajó la temperatura, vamos a colocar la carne. Recuerden que yo simplemente la sellé, está solo sellada, le falta cocción, esto todavía está crudo, ¿verdad? Entonces, voy a colocar la carne. Recuerden que no sellamos productos calientes al vacío, dejamos que pierdan calor o que estén completamente ya fríos. Voy a colocarla por acá, para que ustedes la vean bien, los olores de esta carne son deliciosos. Y voy a incorporar la salsa de sarbacoa, que yo simplemente voy a utilizar, que ya son preparados. Ok. Lo pongo así para que me sea más fácil o no me ensucie las partes de la bolsa que voy a necesitar. ¿Está bien? Ahora, no me voy a preocupar de que si impregne la carne por un lado o otro, no, porque ya la carne, cuando se coloca en el vacío, ella misma va a ir presionándola. ¿Está bien? Entonces, vamos a colocarla al vacío. ¿Cuándo utilizamos la máquina del vacío? Recuerden que los productos estén fríos, porque si no, esto se les va a derramar. Entonces, vamos a acomodar, ojalá, el producto que hayamos a utilizar de la manera más abajita posible, porque cuando empieza a sacar todo el oxígeno, entonces empieza todo a subirse. Entonces, vamos a asegurarnos de colocar esto en la ranura que nos indica. Si por alguna razón no absorbe el vacío, eso quiere decir que tenemos que acomodarlo de otra manera y volver a repetir el proceso. Entonces, le hago acá y la máquina empieza a absorber. Si ustedes pueden ver, empieza a dejar esto al vacío. ¿Está bien? ¿Ven que se empieza a impregnar? Ya la salsa bien. ¡Qué maravilla la tecnología! Sí. Entonces, ¿qué es lo que me va a permitir trabajar el vacío? Primero, sacarle el oxígeno a la proteína, el producto que yo vaya a hacer. ¿Está bien? Eso lo que me permite es que al no haber oxígeno, no se van a desarrollar bacterias y el producto que yo vaya a utilizar se va a mantener mucho más tiempo. Ahora, si usted tiene un restaurante y desea adquirirse el producto y el subí y tiene que hacer costilla y tiene que tener en producción, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente que ustedes van a producir esto y lo mantienen. Cuando nosotros hacemos ese proceso de subí, para terminarlo a un cliente, el producto, simplemente lo que hacemos es, saliendo ya el tiempo cumplido de la carne, en la costilla, lo que vamos a hacer es darle un golpe de agua fría, con hielo, con baño de maría inverso. ¿Esto para qué? Para que no haya como una curva donde se vaya a producir bacterias, aunque esté ahí. Entonces, sacándolo el calor, lo introducimos en agua fría para dar ese golpe y cortar el calor inmediatamente. Entonces, cuando ya está completamente frío, lo refrigeramos o hacemos el proceso congelado. En refrigeración, ese tipo de costilla puede durar hasta 5 días. Y si empacamos al vacío, queso, otros productos, se alarga o se triplica el tiempo de vida. Entonces, de esta manera, mi carne ya está sellada al vacío con sus propios jugos. Vean que ahí ya se selló muy bien, ven, ahí. Ven, está selladito. Entonces, yo ahora, así tal cual, voy a introducir la costilla aquí. Claramente vamos a marcar las que ya están listas. Entonces, cuando ya mi costilla está lista, vean que acabo de introducir esta y quiero que vean la diferencia. El tamaño y el más, no va a tener una reducción de tamaño considerable. Y esta, vean que este jugo que está aquí, es la, el, digamos, los jugos de la misma carne donde la carne se está cocinando. Entonces, posiblemente a mi otra costilla le falte un poquito más, porque tiene un tiempo de cocción de 6 horas aproximadamente. Puede ser que si ustedes colocan, como les repito, esta costilla cruda, así, pueden introducirla en la bolsa, como lo hizo el chefe de él, puede ser que dure 12 o 14 horas dependiendo del peso de la costilla. Y si lo estamos haciendo crudo de cero, introducido en la bolsa es vacío. Si yo lo hago, como lo hice ahorita, sellado, le puedo reducir un poquito más el tiempo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué voy a hacer? Esta máquina es muy segura porque se puede dejar hasta sola. Sí, se puede dejar sola. Si se va la luz, como les repito, ella se vuelve a memorizar en un corto periodo de tiempo que se fue la luz, ella misma se vuelve a poner de nuevo automático. Pero si no, estén atentos porque, si no, sí hay que colocar de nuevo. Ahora, voy a colocar, voy a enseñarles una costilla. Voy a colocar el hornito. Voy a precalentar el hornito por acá. Entonces, para que sepan nuestra máquina cuánto muere. Yo por acá, lo que voy a hacer es colocar el hornito. Entonces, a continuación, yo lo que voy a hacer es sacar la costilla del vacío. La carne siempre va a estar muy suave. Recuerden que esto puede tardar horas. Entonces, para darle el acabado final, yo voy a tomar los jugos de la cocción, más la barbacoa, y los voy a colocar en esta ollita. ¿Para qué? Para reducirla más. Y entonces, cuando yo la reduzco, voy a pincelar o vamos a dorar más. Vean por acá. Voy a, vean los jugos de la carne. Más, la sabés a barbacoa. Entonces, yo simplemente la estoy colocando en una ollita para reducirlo. Bueno, cuando esto ya esté más reducido, voy a tomar una brocha y con esta salsa voy a pincelar la costilla. ¿Está bien? Voy a pincelar la costilla cuando esto esté listo. Entonces, ese es el proceso que yo ya voy a tener con mis costillas. Voy a enseñarles a ustedes cómo van. Aquí van nuestras camotes. Todavía les falta. Tienen que quedar más doraditos. ¿Ok? Quiero que les vean por acá los camotes. Tienen que quedar más doraditos. Pero aquí los llevamos en el horno. Están en el horno. Yo quería hacer una observación. Yo que he comido costillas en restaurantes. ¿Restaurantes? Ok, eso. Mi opinión, como veo la carne, debe quedar deliciosa por el proceso lento que ella misma lleva. Y no como uno que le hagan la costilla súper zancochada. Y aquí el montón de salsas deliciosas encima. Y cuando llega la carnita, aquello que parece el zancocho pasado por agua. Sí, a veces pasa que cocina la carne solo en agua. Y simplemente no es lo mismo cocinar esos propios jugos. Mantienen más su integridad al no alberto oxígeno. No se van a desarrollar bacterias. Va a ser una carne más jugosa. Los mismos sal y pimienta o el fruto que ustedes le colocan en la carne se va a integrar mejor. Es una carne que va a quedar suave. No hay que incorporar aceite ni grasa además. Porque con la misma grasa y los jugos de la carne va a ir soltando. Entonces realmente utilizar esta máquina tiene sus ventajas. Y como les digo, el precio está genial. Vean que ahorita lo que voy a hacer es simplemente reducir la salsa. Vean que abrí la bolsa y voy a terminar la costilla en el horno simplemente para... Ahí está brincando un poquito la salsa. Para que esto quede más denso. Y poder yo pincelar mi costilla. Vean que ahí lo llevamos. ¿Está bien? No lo he incorporado nada más. Simplemente lo estoy reduciendo para hacerle un glaseado a la costilla y hacerle un dorado final. Entonces eso... Con eso sería que terminamos nuestra costilla. Para nosotros darle el acabado final y quede como de parrilla. Sin necesidad de utilizar una parrilla. De igual manera, recuerden que si quieren ahumarlo, tenemos briquetas. Tenemos también madera especial para ahumar. Y tenemos la Fire Monster. Que tenemos un tipo de parrilla que hace muchísimas cosas. Recuerden que si tienen una duda, ya vamos a ir finalizando. Este es el momento. Gracias a todos por haberse conectado en este en vivo. Y haber compartido con nosotros. Si ustedes tienen dudas de esta máquina o de la Quantum Pro máquina al vacío, recuerden que pueden escribirnos al 2543-2100 o al WhatsApp 6130-0603-0606. Y pueden comprar en www.tipserver.com. Ojalá puedan adquirir este tipo de máquina porque es de esas inversiones que son para toda la vida. Y son de una de las mejores inversiones que uno puede tener. Entonces, ya cuando yo tengo mi salsa más reducida, voy a tomar una brocha y pincelo la costilla. Este proceso de pincelado lo puedo hacer en varias ocasiones hasta que la costilla se empiece a caramelizar. ¿Está bien? Dices a ver que cuántos gramos de costilla por persona. Wow. Este, puede ser 250 gramos dependiendo. Si usted quiere para negocio, puede hacer 300 gramos. Puede hacer porciones de 500, que eso ya sería medio costillar. El costillar que yo adquirí pesaba 1130 gramos y corté en tres partes. Es decir, por ahí de 400 gramos estoy cortando 300, 350 gramos, 300 y 400 gramos para una porción generosa para una persona. Entonces, vean lo que voy a hacer. Entonces, ya tengo por acá la costilla. Ok, la acabo de hacer en un caramelizado primero y por acá. Y ahorita va para, vean que la salsa la dejé reducir, la puedo dejar reducir más. Entonces, para darle el acabado final a la costilla, lo voy a colocar en el horno precalentado. Y este proceso nos puede tardar unos 15 minutos. Y entonces voy a caramelizar ahorita y ahorita le vuelvo a pasar la brocha hasta que quede totalmente caramelizado y quede ese color dorado bien bonito que andamos buscando. Cuando eso ya está listo, lo acompaño de mis camotes que aquí van en el horno. Vean qué fácil, vean qué fácil. Hacemos una guarnición. Pueden acompañar de lotes, que yo ya les expliqué cómo es que se hacen. Ok, y para que puedan sorprender a papá en su día. Ese va a ser nuestro programa de hoy. Yo voy a terminar y seguir cocinando, pero básicamente es terminar de pincelar y caramelizar nuestra costilla, emplatar con los camotes y estamos listos. Que todos tengan una semana muy provechosa, muy linda. Síganse cuidando en su burbuja familiar. Recuerden nuestros programas, 10 de la mañana, 1 de la tarde, 3 de la tarde. Hoy está, nos acompaña también al chat Eddy. Y también a celebrar siempre cuidándonos en nuestro núcleo familiar. Ahora más tarde, cuando ustedes vean la foto de la costilla con los camotes, le dan click e ingresan y ahí va a estar la receta escrita por si tienen dudas de cómo utilicé estos productos o si ustedes tienen dudas de estas máquinas tan increíbles que van a ver que les pueden sacar mucha efectividad, en especial si usted tiene negocio o simplemente quiere adquirirla para tener productos ya preparados en su casa. Van a ver que es genial, es mucho más rápido, facilita el tiempo y la comida va a quedar de otra manera. Entonces, que todos tengan muy buen día y nos vemos el viernes a las 10 de la mañana.